Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Señoras y señores, el día de hoy les traigo una empanada bien calientita porque seguramente ya vieron todo el chismón que se desató en nuestra plataforma favorita, la TikTok. Pero antes quiero preguntarles, ¿cómo se le ha pasado en Navidad? ¿Qué les trajo el viejo Santa? Si no les trajo nada, no se preocupen, es porque el anciano no pudo salir de su casa porque pues... Pero seguramente el próximo año se va a poner a la par con ustedes, así que usted relaje su raja. Mis queridos elfos y elfas de esa nación, sean ustedes bienvenidos a un video más en nuestro canal. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, aquí déjame recordarte que si estés tu primera vez en el canal o has pasado por aquí antes y no lo has hecho, puedes suscribirte en el botón rojo que está por ahí y abajo que dice la palabra suscríbete y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También claro que sí, ¿por qué no? Puedes ir a seguirme en todas mis redes sociales en las cuales aparezco como al izquierdo con un guion abajo. ¡Sí! 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 Señoras y señores, lo que pasó en la plataforma... ¡Me dio el bochorno! ¡Guelix ha vuelto! ¡Estamos de vuelta! Bueno, no sabemos si it's back, pero parece como que it's back. Bueno, ahí les cuento. Ustedes ubicarán a la Dome, la Dome Lipa, que es una de las tiktokers pues más reconocidas de México, ¿no? Hay que ser bastante claros. También sabrán que hasta apenas hace un mes todavía la veíamos ahí pegada con el Rod Contreras, que también es uno de los tiktokers más famosos de México. Y bueno, hasta adoptaron a Alaska si se vestían igual. Una cosa ahí bastante grotesca, la verdad, ¿no? A mí lo que me preocupa son los perritos. No, no es cierto. Pero hasta donde tengo entendido, la Dome se fue de Monterrey a Mazatlán. Ustedes recordarán que en algunos videos se tocó el tema de que la verdad se me había hecho bien sarro de parte del Rod, como la movida que le había aplicado a la Monta al principio. Porque antes de que él tuviera su oportunidad de oro con la Dome, pues él estaba con la Monta. ¿Y la Dome estaba con qué? Que ahí la Dome era la que más estaba clavada con él. Pero pues una vez dijo basta, se acabó y basta, se acabó. Como arte de magia, pues apareció ahí el Rod para tomar provecho de la situación, ¿no? Porque pues él claramente estaba clavado con la Dome desde hacía mucho tiempo. Ya ven que se hizo la gran polémica del te voy a extrañar y demás. Y yo creo que vio la oportunidad de que la Dome estaba triste, desconsolada y re sad porque había acabado la situación con el Kepler y se homó la oportunidad. A mí aquí ninguno está bien, ninguno está mal, todos están neutrales, ¿no? Ustedes saben que yo quiero mucho a la Dome, pero sí siento que esta situación no está tan chido. Aparte, acuérdense que hace dos semanitas hubo por ahí un problemón enorme de que Rod la verdad la había cagado duro y había unos dimes y diretes de que si se había cuerneado a la Dome con la Kim Chantal y demás. Creo que a partir de esa situación, a partir de eso que pasó fue que se le empezó a venir el castillo de naipes abajo al Rod. Porque muchos son como, no, la Dome solo anduvo con el Rod por seguidores, no. Yo creo que la Dome decidió darle una oportunidad al Rod. Sí, no digo que haya sido el amor de su vida, la verdad, ¿para qué les miento? Pero sí siento que le dio una oportunidad de corazón. Ella se mudó a vivir a donde él estaba. O sea, ella sabiendo a lo que se arriesgaba porque tener una relación así de pública, los dos siendo tan influyentes, digamos, podían pasar este tipo de cosas, ¿no? Ella se fue a vivir allá, él descartó al resto del team, ahora yo, o sea, creo que... Pues el Rod como que siempre estaba muy encima de la Dome, como que nunca la dejaba hacer absolutamente nada, entonces, maybe ese también ha sido un factor. Y no porque te traten como princesa y te tengan en un castillo, quiere decir que todo es color de Rod. Ahora, Rod puso por ahí estos tweets en los que se le ve, que le nota rezar desde antes de Navidad hasta hoy día. ¿Sabes qué? Pues andaba ahí tirando la jícama porque no iba a pasar Navidad con la Dome. Y la Dome, pues, sordeada, ¿no? O sea, sordeada, sordeada. Por ahí la vimos haciendo sus videos completamente normales. Y la Dome comenzó a subir videos de este estilito de háganme dúo como lo hacía antes. Ella estuvo reposteando sus historias de Insta, duetos que le estaban haciendo la gente y jamás reposteó el que le hizo el Rod porque la gente estaba pidiendo mucho ese dueto. Total, que el güey le hizo el dueto y la Dome ni lo sopló. Y después vino esta canción, esta parte de la canción de Trueno con Nicki Nicole. En donde claramente es una indirecta bastante, bastante grande. Ella la sube, la gente empieza a comentar, pero para esto ya había habido ciertos indicios de que el Kev andaba pisando fuerte por ahí de nuevo. Y todo culminó en el video que subió Kevlek el día 26 de diciembre haciéndole un dueto justo a la Dome con esa canción. Bueno, pues, hostia, que el TikTok ha explotado. Pero, pues, ahí hay cositas por debajo del agua, ¿no? O sea, sabíamos que Kevlek tenía este ship que para mí también fue completamente... Una fantasía, fue mi error, mi fantasía de estar cantando la I am fair. Porque, pues, esta morra de pronto apareció en el mapa cuando la Dome ya estaba saliendo con Rod. Y ella casualmente empezó a salir con Kevlek. Empezaron a armar este ship. Que ustedes acuérdense que los ships al final son como un contrato implícito de generar fama, generar seguidores, y aguantarte a lo que vengas. Y no hay una relación completamente formal expuesta, ¿no? Y, por ejemplo, entre I am fair y Kevlek jamás hubo una formalidad. Ahora, lo primero que hizo Fair fue confirmar mil por ciento que nunca había tenido una relación con Kevlek. Yo vi por ahí este video que les voy a dejar acá. Ya, cero. Bueno, nunca tuvimos nada. Ah, perdón, perdón, perdón por ahí. Pero... Lo... Ese álbum que tuvimos, ya no hay algo. Donde claramente ella confirma que no se dio nada por falta de interés de parte de Kevlek. A lo mejor es que, pues, güey, o sea, no estaba listo para comenzar una relación, pero sabía que públicamente le convenía no estar solo. Porque primero iba a quedar como p***o porque la otra ya tenía novio. Y segundo, pues, hay que generar por ahí seguidores y cuestiones porque ustedes saben que el tener una pareja públicamente genera interacciones. Entonces, él la vio seguramente, dijo, está guapa, está guapita, está buenorra. Y pues vamos a darle. Y eso fue lo que sucedió. Estuvieron viajando un montón por México durante todos estos meses. Y al fin, hace muy poco, Fair se regresó a Chile porque desde allá... Lo primero que pasó cuando se regresó a Chile fue que Kev empezó a buscar cómo volverse a reconectar con Domelipa. Güey, es que esto yo ya lo veía venir, de verdad. O sea, en serio, se los voy a decir. Es más, para el cumpleaños de Domelipa, que no me acuerdo exactamente en qué mes fue el cumpleaños de Domelipa. Ya les voy a decir porque de hecho hubo por ahí una gran polémica porque la fiesta y la gente... Según yo fue hace como unos cuatro meses y yo pensé que en ese momento Kevlek ya estaba en México. Iba a ir a buscar rapar el cumpleaños de Domelipa. La neta, siento que se aguantó bastante. Pero todos lo veíamos venir. Yo cuando vi que ese güey estaba en México dije, se le acabó la fiesta al Rod. Se le acabó el enamoramiento al Rod. No sé qué haya pasado. O si en ese momento la Dom estaba muy convencida de que quería estar con el Rod. Por una u otra razón, la que usted guste y mande. La neta yo sí vi que le echó ganitas, pero ya... Digo, no creo que hagan públicos cuáles fueron los errores de cada uno. Pero públicamente el Rod cuando acaba de pasar hace dos semanas se le aceptó que la había cagado, que según le había confesado todo. Pero hermano, si estás viendo cómo está la situación, pues tú solito te echaste la soga al cuello. Y obviamente el Kevin ni tarde ni perezoso se puso a darle like ahí. A todos los edits que había de que plipa y hacer cositas y comentarios como implícite. Como escondidos, ahí como, ay no, pero sí. Subió este videíto en donde claramente deja ver que es una indirecta bastante dura para Domelipa. Digo, eso. Antes de hacer el dueto, ¿no? Porque ya después se descaró. Dijo, al carajo, lo que tenga que pasar va a pasar. Pero por ahí dice, quiero ir a París. Y antes no le puso el girasol. Pero toda la gente que era seguidora de este shit. Pues supo que iba por ahí y que era completamente y absolutamente dedicado, ¿no? Decora, ahí te voy, mamacita. Y después por ahí vimos que la Dome se reunió con las gemelas Ortega. Todavía estando el Kevlex con la Fer, ¿no? Que ahí pues él se vio muy listillo. Se la mamaseó, se la besó, le prometió la luna y las estrellas y nunca se las dio. No, la verdad es que yo creo que pues era una salida nada más. Por ahí en este como team en donde estaban las gemelas Ortega. Estaba Fer y otras dos personas que la verdad no sé y no recuerdo sus nombres. Yo creo y si se los digo de corazón. Dudo, dudo mucho que ellos hayan estado completamente incomunicados al 100%. O sea, como que a mí todo el cariño y todo el amor que le tenía a Dome. Se me hace como muy lógico que de pronto ya no haya sucedido nada entre ellos. O sea, yo personalmente presencié como la Dome vino a México a un evento. Y se regresó a Ecuador en algún momento para seguir estando con él. O sea, una persona que quiere a alguien hace esas cosas. Si no te interesa y si no estás completamente perdido por esa persona. Y de pedo así vienes a Ecuador nada más para dar la vuelta, ¿saben? Y por ahí la Dome estuvo compartiendo en esta dinámica que está bastante en tendencia en Instagram. De subir cosas con personas o de lugares o fechas. Porque pues ya se va a acabar el año. Y resulta que la Dome se la pasó compartiendo puras cosas que vivió con el Kepplex este año. Y vimos prácticamente nada de su relación con el Rock. Probablemente ella esté molesta con él. Quién sabe qué haya pasado. Y dudo mucho que ella salga a decir que realmente sucedió. O si realmente sucedió algo grave. O sencillamente decidieron, o sea, terminar la relación. Porque realmente ella nunca lo vio como el amor de su vida. No digo que no lo haya intentado. Pero es evidente y fue evidente todo el tiempo que ella no tenía el mismo tipo de sentimientos que tuvo por Kepplex. Y quizás esto al Rock siempre le hizo mucho ruido. Ahora también el Rock. Estás viendo y no ves, brother. Después de la arrastrada que te metieron cuando pasó lo de que la voy a extrañar. Y uno ya aprende su lección, ¿no? Pero claramente el Rock no quería dejar ir su oportunidad. Y por ahí él estuvo también publicando ciertas indirectas en historias de Insta. En donde se supone que el hermanito le dice que ya está soltero y que le pida a Santa una novia y no sé qué. Entonces eso nos deja bastante claro cómo van sucediendo las cosas. Por su parte la Dome pues sigue como si nada. Ella por ahí no hay nada, 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 nada. Que confirme al 100% la situación. Que todo el mundo crashó ese video de Kepplex que subió ayer tiene más de 2 millones de likes. Porque pues señoras y señores, todo el mundo nos quedamos con cara de what. Sobre todo porque tenían 3 perros y una zarigüeya y no sé qué tantas mamadas juntos. Ese es el error de llevar una relación tan rápido. Pero sí, el Rock se me hace que acaba de quedarse como el perro de las dos tortas. Porque aparte, acuérdense que en algún momento comentamos que él le dio el cortón a Lamont en su momento. Por tener su oportunidad tan esperada y buscada con la Dome. Ojalá que haya valido la pena. Porque yo veo a Lamont muy tranquila y muy enamorada con el Edwin. Y él yo siento que ya se quedó ahí flotando. Cosas a bien y cosas a mal. Al Rock esta relación le ha sumado muchísimo. Sacó el jugo que tenían que sacar. Pero sentimentalmente yo no creo que él vaya a salir ganando de esto. Porque sí tengo claro que quien estuvo aferrado mucho tiempo a tener esta oportunidad con la Dome. Pues fue él. Pero obviamente en cuanto pasó esto y hubo como una fisura. Kevlex vio ahí la posibilidad de entrada de vuelta. Y se la ha pasado haciendo comentarios y tirando indirectas y bla bla bla. Lo del video que subió. Bueno esto ya está más que dicho. Yo estoy contando las horas, los minutos, los segundos. Porque no creo que falte mucho tiempo para que los volvamos a ver juntos. Grabando. Y bueno yo quiero que en este video pues hagamos una encuesta. Dale like, manita arriba. Si tú crees que Kevlex y Dome Lipa van a regresar y van a hacer videos juntos y van a hacer ship. Kevlipa it's back motherfucker. Dale dislike si crees que la Dome va a recapacitar y va a decir no, mejor me quedo con el Rock. Porque puede ser, ¿no? Digo, por ahí no sabes. Como siempre el hermano de la Dome estuvo medio metiendo su cuchara porque híjole. Luego siento que él nada más la embarra y mete a la hermana en cosas que ella no se quiere meter. Pero quién sabe, ¿no? Por ahí estuvo más o menos contestando. Porque la gente ha estado presionando un montón de que Dome le diga. Si están bien las cosas con Roddy no sé qué y él pues... No sé si sea vocero oficial o qué. Yo siempre he creído que él de verdad cada que abre la boca la mete en algo que ella claramente está evitando. Lo mismo sucedió cuando terminó con Kevlex. Y se acordarán de aquel live que se aventó larguísimo el man hablando de cosas que no tenía que hablar. Por encima y lo que sea pero se lo aventó. Y bueno al final es su hermano y él sabrá cómo manejar la relación con la Dome. Pero se me hace que si ella no ha dicho nada está cabrón que tú salgas y des indicios de cosas. Probablemente ella se quiera ahorrar. Pero ya veremos cómo viene esta ola de cosas porque si algo tengo por seguro es que el fandom del Rod es... Pero rudo. Pues esperemos que no le metan un arrastrón a la Dome después de esto. Porque sí tengo claro también que cuando regresó con el Rod ella estaba en... Mi problema. No estaba tan viral como es ahorita. El Rod la ayudó mucho porque él estaba en un gran momento. Y después se ayudaron mutuamente. Pero sí. La Dome no estaba pasando por su mejor momento cuando el Rod le extendió la mano. Y por supuesto se me olvidaba comentarles que hay un gran... Un gran ahí grano de arena. Porque muchas personas se están diciendo que fue la ruptura por culpa de las gemelas Ortega. Y la gente está tomando como eh... Asumiendo que es porque ellas no querían que anduviera con Ivan Fer. Por su lado. Aileen Cris subió un video con esta morrita. Y le ponen un comentario como de la única que sí quería Fer. Y le dio like la Fer. Y pues... Señoras y señores. Esto está muy hardcore. Pero quiero que me cuenten ustedes qué creen que va a pasar. Tiene a Pasando Reyes Magos. Máximo febrero. Así. Yo voy a ver a esos dos grabando de nuevo. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Pero a ver. Denme sus teorías ahí abajo para ver qué es lo que opinan. Qué es lo que creen que va a pasar. Y ahora sí hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó no se te olvide comentar. Compartir. Y reventar ese botón de like. Para que sigamos haciendo muchos pero muchos más videos en este canal. Compártelo con tu mamá, tu tía, tu hermana, tu abuela, tu prima y tu novia. Y si no tienes carga alguna aplicación de cita. Y ahora sí. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.